Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Elexana Pribolaro de Jugando a Ando y el día de hoy tenemos un nuevo unboxing cortesía de El Duende Juegos de Mesa. Agradezco muchísimo a Eric que nos mandara esta copia de este juego justamente para hacerle un poco de contenido al respecto, su tutorial, tal vez una reseña y claramente un unboxing porque ustedes lo pillaron. Entonces sin más pregámbulos vamos a hablar de Modern Art, que es un juego edición deluxe, esta vez es traído por la editorial de Arrakis en español, es la primera edición, dice primera edición en español 2020, igual aquí les voy a poner un poco el acercamiento, es un juego de 3 a 5 jugadores, de 45 minutos de duración aproximadamente, de 10 años o más. La verdad está súper padre, a mí Modern Art me gusta muchísimo, de hecho tengo la versión tradicional, pero yo creo que esta hermosa copia se va a sumar a mi colección o a mi ludoteca próximamente porque me gusta mucho. Pues bueno, ya tenemos aquí la caja de Modern Art, la verdad es que es una portada súper bonita, como pueden ver traen diferentes obras de arte que sí son reales, podemos ver por ejemplo El Beso, El Grito, Los Criazoles y al costado podemos ver El Diseñador, que es Rainer que dice que es un genio la verdad para los juegos de mesa, el título Modern Art y Arrakis que es la editorial que lo trae en español, por la parte de atrás vemos que es un juego de 3 a 5 jugadores, de 45 minutos de duración aproximadamente, de 10 años o más, y en la parte de arriba vemos más o menos cómo se vería el juego ya montado, con todo y sus componentes, la verdad se ve súper chulo, es un juego como les dije que me gusta muchísimo, y aquí vemos que es la edición especial, que también trae el extra de los renacentistas y que es la primera edición. Vamos a proceder a darle un cortecito para empezar a abrir el juego. Listo, vamos a empezar a abrir el juego, la verdad es que yo disfruto mucho esta parte de abrir los juegos, no sé si a ustedes les pasa eso de quitarle el celofán o el plástico y empezar a oler el cartón y la madera, el plástico, todo ese tipo de componentes que traen los juegos de mesa me fascina, tal vez yo soy la única loca pero me encanta hacer esto, y bueno podemos ver la portada, como les dije trae obras súper reconocidas, es súper bonito ese detalle, me gusta que hayan puesto obras más clásicas en este caso, también podemos ver por ejemplo a la Mona Lisa o la Yoconda, y pues ya, para qué hablamos más, vamos a sacar esta hermosa caja para ver qué trae dentro, lo primero que podemos encontrar es un reglamento, lo que vemos al principio de reglamento es que está en español, los componentes que trae por ejemplo un tablón de valor de mercado a dos caras, los marcadores de mercado, las monedas, una bolsa, las cinco pantallas de jugador, las 70 cartas de arte moderno, las 70 de renacentistas, un tripié o trípode para las obras y un pedestal de mazo, si se pueden dar cuenta el reglamento viene en este formato como todo alargado, es algo no común de ver en los juegos, pero por lo que estoy viendo se ve súper sencillo, no se ve tan complicado este reglamento, yo ya sé jugarlo, pero se ve súper bien, y también lo que nos podemos apreciar es la biografía de los artistas, de los modernos, los renacentistas, en los modernos vemos a Monet, a Cezanne, a Van Gogh, a Munch, a Klim, y del lado de los renacentistas, a Jan Barjan, a Giuseppe, a Leonardo da Vinci, a Raffaello y a Sandro Botticelli, que con eso ya me ganó, porque si alguno de ustedes no lo sabe, Sandro Botticelli es mi pintor favorito, me huele loca desde siempre, entonces ya con eso yo necesito tener esta copia en mi ludoteca sí o sí, lo siguiente que podemos encontrar son las pantallas de jugador, que si se darán cuenta tiene como un art a tipo medio vango, y por el reverso podemos ver modern art y los tipos de subasta que hay, que es la subasta abierta, subasta una vuelta, subasta cerrada, subasta fija, subasta doble, y en la parte de hasta abajo podemos ver las cartas que van a recibir ronda tras ronda para los jugadores, en la versión de Culminior no tendríamos que regresar al reglamento para ver cuántas cartas repartir, y bueno se arma como una tipo pantallita justamente para que los demás jugadores no puedan ver la cantidad de monedas que tú tienes, y pues sea un poquito más secreto esto, y vemos los diferentes modelos que son 5 en total, todos son igual por atrás, nos duele indicar lo mismo, aquí está el otro, me gustó mucho que hayan hecho este tipo de arte, como que sigan respetando la línea del juego, siento que va súper acorde, lo siguiente que encontramos son aquí los marcadores de mercado de ronda, que hay de 10, 20 y 30, la verdad no tienen aparte nada en el reverso, yo me esperaba que fueran doble cara, y aparte de todo están como súper delgaditos, pero pues bueno, o sea para la función que necesitan no creo que sea muy necesario que sean doble cara, lo siguiente que podemos encontrar es el tablero como tal, el del mercado, para que la gente vaya viendo, está a dos caras, porque justamente esta versión incluye los renacentistas, si se pueden dar cuenta vienen como las obras más importantes de ellos o icónicas, yo supongo que son algunas de las cartas que están en juego, y también en la parte inferior podemos ver sus firmas y sus fechas de nacimiento, entonces está súper padre, me gustó mucho, o sea y aparte trae a Sandro Bodice, no puedo pedir nada más de verdad con esto, yo estoy encantada, está súper bonito y trae el nacimiento de Venus, que es mi pintura favorita, entonces pues o sea que digo, y del otro lado podemos ver a los artistas modernos, igual tenemos a Manet, Cezanne, Van Gogh, Munch y Klim, igual vemos otra vez sus firmas en la parte de abajo, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, y está ahí por los dos lados, y bueno, justamente aquí tenemos los marcadores de mercado, se tienen que colocar en la parte así, justamente para que vayan viendo el valor de las obras, ronda tras ronda, pero bueno, lo siguiente que encontramos es el caballete, se me ha habido el nombre hace ratito, vamos a abrirlo, pues es un caballete de madera, se abre, que bueno, si se abre, en la parte de enfrente podemos ver escrito Modern Art, en serigrafía, el caballete viene como barnizado, súper de buena calidad, y está muy grande, si pueden verlo cabe en la palma de mi mano, y cabe justamente, pero está súper bonito, vamos a dejarlo por acá, lo siguiente que encontramos, son monedas de metal, súper pesadas, vamos a abrirlas, estos se quedan muchos, pero bueno, a ver, pueden ver, están súper brillosas, súper gruesas, súper pesadas, no son como las monedas comunes, la primera que encontramos aquí es, igual, si no me equivoco, es Rainer que inicia, que es justamente el diseñador del juego, es, la moneda viene en alto relieve, viene con su, un busto de su cara, pues, un busto, está súper bonita, y si la volteamos, dice modernar, con el valor de 100, o sea, dejarla por acá, la siguiente que encontramos, es una moneda de 20, es de, Edward Munch, me parece que apenas alcanza a ver, igual vemos otra vez, el busto, están súper bonitas, y si la giramos, vamos a encontrar, igual el valor de 20, y escrito por atrás, modernar, la siguiente, es, esta pequeñita de 5, que apenas alcanza a distinguir el nombre, pero es Paul, Cezanne, valor 5, creo que, ahí se me está yendo un poco, ahí no se alcanza a ver, sí, listo, por lo tanto tengo que acercarla, porque no alcanzaba a ver muy bien, y si la giramos, pues dice 5, a ponerla por acá, perdón que las ponga en mi antebrazo, pero es que si no las vamos a poder enfocar, ¿qué otra manera encontramos por ahí? una de valor 10, ahí si la ven igual, y si la giramos, este definitivamente lo reconozco, es Vincent Van Gogh, igual viene su busto, y es de valor 10, tenemos 10, 20, 5, y 10, y por aquí tenemos una de 1, que está muy pequeña, apenas alcanzó a leer, y es un, Eduard Monette, valor 1, con su busto, y por ahí también se me fue, enseñarles otra, que hay una de 50, que es Gustaf Klim, igual valor 50, vemos su busto, y ya por el reverso, vendríamos viendo otra vez 50, ahí en la toma, se me pasó un poquito, enseñarles esa moneda, como todas vienen como en color dorado, color oro, color plata, color bronce, ahí se me confundió la moneda, pero están súper bonitas, vamos a dejarlas un poquito, por acá en la bolsa, para no perderlas, vamos a cerrar esto, lo siguiente que encontramos, es este mazo de madera, de súper buen calidad, está súper pesado, súper resistente, como pueden ver, es un mazo súper grande, incluso sale de la palma de mi mano, y tenemos también esta base, que es como para justo hacer, y nada, no le pasó absolutamente nada, viene todo como barnizado, en un acabado como más madera natural, súper bonito, me sorprende, está súper súper bonito, lo siguiente que podemos encontrar aquí, son las cartas, que vienen los dos mazos, mazo azul y vaso rojo, modernos y renacentistas, están súper bonitos, vamos a empezar con los renacentistas, que son mi mero mole, vamos a abrirlos, y ya abrimos el mazo, podemos ver las cartas, en color verde, y el reverso sería color rojo, lo primero que podemos observar, en estas cartas, es que viene como tal, la ilustración, más bien la pintura, el nombre del artista, que en este caso es Jan Barr, el matrimonio de Armolfin, es la obra, y fue hecha en 1434, y nos indica el tipo de subasta, que es una subasta abierta, esta de aquí, igual viene el nombre, el título, el tipo de subasta, y el año que fue hecha, aquí podemos ver más obras, igual nos van indicando, el tipo de subasta que es, están súper bonitas, luego el siguiente, Josep, igual subasta abierta, verano de 1573, abiertas a un giro, por ejemplo este de acá, subasta cerrada, subasta a precio fijo, subasta doble, igual el siguiente sería, Leonardo con la Mona Lisa, o la Yoconda de 1503, Leonardo viene indicado, con el color naranja, creo que es un buen referente, para no perdernos en los artistas, igual se puede leer el título, pero para enfocar visualmente, en tu mano es más fácil encontrarlos, por la gama de color, que viene indicado en cada uno de ellos, de hecho en los tableros, vienen igual con sus respectivos colores, para no perdernos, aquí tenemos a Rafael, por ejemplo, igual todas las obras, más bien las cartas, manejan ese mismo formato, tipo de subasta, nombre del artista, nombre de la pintura, y fecha, y ya por ejemplo, aquí tenemos a mi pintura favorita, que es Sandro Botticelli, nacimiento de Venus, de 1485, subasta abierta, ya con eso, como les digo, me ganaron, pero bueno, aquí están un poquito, todas las obras, digo, por lo menos, las más conocidas, y pues el reverso, viene en color rojo, todas son iguales, el tamaño de la carta, es pues pequeño, el tamaño normal de cartas, a comparación, de las anteriores, que eran más grandes, pero si pueden ver, ahorita que lo metí en la caja, el espacio es suficiente, como para enfundarlo, o sea, no creo que tenga ningún problema, y eso es algo importante, porque yo creo que con este juego, seguro, seguro vas a querer enfundarlo, listo, ya logré, sacamos, el primero es, Edward Monnet, el cantante español, de 1860, es una subasta abierta, viene en color verde, aquí podemos apreciar, más de sus obras, creo que aparte, es una buena manera, justo como para aprender, un poco de arte, ahí sabes más o menos, quién es, el tipo de estilo que manejaba, la época, las obras más famosas, el siguiente es, Paul Cezanne, ahí tenemos por ejemplo, a Van Gogh, Vincent Van Gogh, la noche estrellada, sobre Rodano, de 1888, es una subasta cerrada, luego tenemos, la noche estrellada, que es un clásico, los girasoles, la silla, los lirios, la terraza de café, por la noche, el dormitorio, y ahora tenemos, a Edward Monnet, el grito de 1893, igual, están súper bonitos, como les digo, creo que es una buena manera, de aprender, arte, divirtiéndote, sanamente, aquí tenemos, a Gustav Klim, aquí tenemos, el beso de 1908, vemos un poquito, de sus obras, más famosas, y reconocidas, por ahí, ahí está, el convivio del tamaño, no es muy grande, vamos a ver, y por el reverso, podemos verlas, en color azul, todas, para justamente, no confundirnos, con, con, el otro mazo, pues, y vemos también, el caballete, como les digo, estaría poniéndose, así, justamente, y colocaríamos, la obra, que estaríamos, subastando, igual, en caso de ser dos obras, nada más, se juntan, y subastaríamos, así que, tengo esto aquí, que estorbo un poco, pero, igual, perdón, mi pulso de maraquero, pero algo así, quedaría, las componentes, sí, son de deluxe, está súper bonito, yo creo que, sí, se va a sumar a mi colección, y, igual, si quieren, esta copia, pueden conseguirla, en el Duende Juegos de Mesa, aquí abajo del video, voy a dejarles, el enlace, y, igual, el precio del juego, y vamos a, descroquelar, todos estos componentes, y guardarlos, como les digo, son un poquito delgaditos, pero creo que se compensan, con la calidad, de los, demás componentes, que vemos en el juego, que son súper bonitos, y súper bien hechos, con los acabados, creo, lo único que me dejó, como me, fue esta planilla, para descroquelar, pero pues, no son muy importantes, que digamos, a la hora de jugar, pero, bueno, ahí está, a mí lo que podemos ver, es esta, como bolsita, de terciopelo negra, que viene grabada, bueno, no grabada, más bien, bordada, con el título, que es Modern Art, yo creo que es justo, para guardar las monedas, pero qué bonito está todo, o sea, todo, fuera de ese, creo que el feo, que no me gustó, los componentes, sí están, a la altura, de un juego deluxe, igual, ahí vamos a guardar, el tablero, las pantallas, de jugadores, el instructivo, y la tapa, para cerrar, ya de una vez, el juego, Modern Art, de Rainer, que inicia, traído en español, por Arrakis Games, en su primera edición, del 2020, qué chulada, definitivamente, sí lo quiero, y bueno chicos, esto es lo que trae, Modern Art, de Rainer, que inicia, como les dije, es un juego, de 3 a 5 jugadores, con una duración aproximada, de 45 minutos, de 10 años o más, y este unboxing, fue patrocinado, por el Duende Juegos de Mesa, si quieren encontrar, este juego, no olviden escribir, y buscarlos, en su página, como el Duende Juegos de Mesa, están en Facebook, y en Instagram, y pues nada chicos, espero que les haya gustado, este unboxing, si quisieran ver un tutorial, respecto de este juego, o alguna reseña, déjenme aquí en los comentarios, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir, aquí abajo, les dejo mis redes sociales, y nos vemos en el siguiente video chicos, bye.